Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 130 de la serie Sueños de Libertad que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. Begoña se ha dado cuenta de que su marido la estaba drogando y no puede quedarse sin hacer nada. Ha citado a su amiga Luz, y, tras hacer las paces por lo sucedido entre ellas, Begoña le ha contado que ha vuelto a ser ella. Jesús la envenenaba con las tisanas que le administraba. Luz se ha quedado impactada al oírlo, ni Jesús debía llegar a esos límites, pero Montes está segura de que sí. Begoña ha robado una muestra de la tisana y se la ha dado a Luz para que lo analice, ella se niega a creerlo porque las pruebas de Jaime salieron negativas, pero no sabe que Jesús también le chantajea a él. ¿Qué conseguirán demostrar? Le creerá Luz. Jaime está muy incómodo con lo que le ha hecho Jesús, ahora es cómplice de la enfermedad de Begoña. Jesús le ha coaccionado con revelar la sexualidad de Marta si cuenta que está drogando su mujer. Está atado de pies y manos. Cuando Jesús ha visto a su cuñado hablar con Begoña, se ha puesto como un loco y le ha vuelto a amenazar. No quiere que nadie se entere del malvado plan que está llevando a cabo. Y ha vuelto a amenazar a Jaime. Sin embargo, esta vez, el doctor no se ha quedado callado, y ha contestado a Jesús, estás enfermo. Jaime le ha asegurado que, si lo hace mal, podría acabar con la vida de su mujer. ¿Qué pasará? Le acabará delatando. Jesús está en tensión con su padre, con Begoña, con sus hermanos. Sus actos no están bien y él lo sabe. Cuando María le ha mencionado que su mujer estaría mejor en un centro adaptado para alguien con sus necesidades, insinuando que está mal de la cabeza, él le ha dicho que se calle. Repentinamente, le ha gritado, nadie te ha pedido ayuda. Y cuando ella ha insistido en ayudar, él con un golpe brusco a la pared, le ha dejado claro que Begoña siempre estará a su lado. María, con cara de terror, no sabía ni dónde meterse. ¿Cómo se podía poner así de agresivo su cuñado? Damián le ha dicho a su hijo, que gracias a él, así, se va a ir la familia al traste. Tiene razón. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.